Ey, tú sabes quiénes son, manito. Eddie Stahl, Figueroa de R, la picamos duro. Yo aprecio, ¿verdad? Que esta banda te gripea, te la voy a dejar sonando pa' que llegue a hogar y crea. Eh, gripea, eh, gripea, eh, gripea. Yo aprecio, ¿verdad? Que esta banda te gripea, te la voy a dejar sonando pa' que llegue a hogar y crea. Eh, gripea, eh, gripea, eh, gripea. Ah, ah, ah. Si te gusta mi flow y te encanta como lo hago, si me veo este full love, mami, te parto ese rabo. En la Yamaha yo te voy a pasar a buscar, ponte ready, mami, chula, porque hoy se va del día. Si tu novio aparece, pues lo cachamos, porque yo no ando en gente siempre con mi club en las manos. No te compara el mandito, lo como suena, yo no ando recortado siempre con mis cien en manos. Sí, calo siempre con el sonido de frente y de la ua deja sonando pa' que te tiras del puente. Sí, calo siempre con el sonido de frente y de la ua deja sonando pa' que te tiras del puente. Yo voy a ver si es verdad que esta uaña te tripea, te la ua deja sonando pa' que llegue a hogar el crea. Eh, tripea, eh, tripea, eh, tripea. Yo voy a ver si es verdad que esta uaña te tripea, te la ua deja sonando pa' que llegue a hogar el crea. Eh, tripea, eh, tripea, eh, tripea. Ah, ah, ah. Te despico en la calle y es porque yo quiero. Yo veo la mujer tuya pero no le doy al pelo. Te digo algo y te soy sincero cuando tú me ves con ella se te me quito el redero. Ay, ay, puta quedao. Y tú me ves con ella y te quedas panicao. Yo no te diga ni porque te veo en todos lados cuando tú me ves con ella y te quedas asustado. Vamos, hijo, el moneta. Él tenía razón, la mujer pega el cuerno solo por una razón. Con necesidad de saber cuál es el hombre que en la cama la hace sentir mujer. Desde que ella me vio a primera vista me dijo que era el hombre que en su vida necesita. Que prende pa' su casa, que estaba solita. Y yo le dije, tú eres más cosita. Llegó su marido, se me muestra un mendolido. Hace tiempo que te dije, contigo estaba jodido. Que no ando contigo, se me iba el molido. Me dieron un cachazo y me mandaron pa' el río. Que dolor de cabeza y hay un millón de destreza. Yo estaba en tu casa y me partieron la cabeza. El marido tuyo contigo no coge esa. La piscita hay que tratarla con delicadeza, esa. En esta vuelta andamos como el bastón de Moisés. Abriendo mares. El flaco de Gladys. Dímelo vuelo. Joan. Súbelo en la margarita. Estartale. El negrito Valdés. Dímelo Ariel. El flaco. La gente del dinero. La gente del dinero. Te la voy a dejar sonando pa' que llegue a hogar el crea. El, 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 el. El, el. El, 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 el. El, el, el. Te la voy a dejar sonando pa' que llegue a hogar el crea.